Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de Nueva Cuenta a este canal. No olvides suscribirte si estás viendo este video por YouTube o dar me gusta y seguirme si lo estás viendo por Facebook. De igual manera, compartir en todas tus redes sociales, la verdad es que me ayudas y bastante. Necropsias serán comparadas por grupo interinstitucional papá de Devani. Mario Escobar, papá de Devani, Susana Escobar, apuntó que se va a formar un grupo interinstitucional para comparar la necropsia que realizó la familia de manera independiente con los resultados que arrojó la necropsia de la Fiscalía General de Nuevo León. Enumeró que entre las instituciones y profesionales que trabajarán en conjunto para determinar lo que ocasionó la muerte de Devani, se encuentran la Fiscalía General del Estado, una comisión del gobierno federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, obviamente, el Observatorio Nacional de Feminicidio, abogados y doctores forenses, desde el canal que abrió en la plataforma YouTube, detalló que se solicitaron las diligencias correspondientes de los minutos faltantes de las grabaciones determinantes para saber si Devani tomó otro rumbo o qué fue lo que pasó. Abrí este canal, dijo él, para mantenerlos informados de los avances sobre Devani y Susana y les informó, o les informé, de la credencial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que era antigua. Prácticamente él ya había abierto este canal como para dar clases anteriormente y solamente lo está utilizando ahora. Que ningún feminicidio que impune, dijo la Fiscalía General de Nuevo León, ha estado en la mejor disposición de agotar todas las diligencias, mientras existan pruebas para poderlas fundamentar, descartar o fincar responsabilidades con el fin de detener o de tener más certeza con la investigación de Devani. Agradeció todo el apoyo vertido en su familia, por parte de todos los mexicanos, y en varios países y reiteró que todos están bien de salud, pues lo único que quieren es que salga toda la verdad para dejar un precedente y para que ningún feminicidio a nivel local, nacional, quede impune. Háganle caso a sus papás, este fue el mensaje del padre de Devani. Tenía una hija, todavía no me cae el 20 y sigo con esa inquietud de verla entrar por la puerta. Háganle caso a sus padres, si les dan un consejo de que no salgan, no salgan la verdad, hay que cuidarlos, hay que hacerles caso a las corazonadas y sobre todo tenemos los adultos, este tipo de corazonadas, este tipo de otro sentido. El papá de Devani puntualizó que va a agotar todas las instancias posibles para llegar al meollo del asunto, al fondo. Y es lo que necesita para resolver el caso, la verdad es que este caso se sigue complicando día con día y esperemos y salga a relucir toda la verdad, sea cual sea, amigos. Si fue un accidente, si fue algo más, lo importante es que todo se esclarezca. Pero bueno, amigos, suscríbete a este canal y nos vemos. ¡Gracias!